Hay acuerdos que un jugador dice, yo me arreglo con 80, a mí pagando 80 y pedir lo que vos quieras. Lo mismo pasó con esta dirigencia saliente en enero que le firmó a Villegas un adendum de premio cuando ya se había declarado que no existía tal premio y firma 144.000 a favor de Eduardo y ahora de esos 144.000 yo no sé si le corresponderá algo a la gente que lo firmó. O sea, así le han hecho daño a San José. Más de 10 casos lo hemos comprobado. Son muy pocos los casos que se les debe pagar por justa razón. La mayoría son negociados, es un robo a mano armada. Y como te digo, papi, con todo el dolor del alma, me duele que la persona que le ha hecho daño a San José, porque yo sé la historia de San José de entrada, yo sé que el dueño de San José era César Salinas, que en paz descanse. El testaferro y el palo blanco de César Salinas era Wilson Martínez. Por eso la plata nunca entró a San José y siempre entraba a cuentas de César Salinas. Se buscaban lavar dinero por un lado y por el otro. Y la mayoría de la directiva de esa federación está en esta federación. Y obviamente que tienen que tapar esas cosas. Y yo creo que el señor Fernando Bueno es una persona seria. Yo no lo considero una persona de mala fe. Y sé que él quiere decir muchas cosas, pero también está atado de pie y de mano. Y yo no comparto que en mi equipo esté una persona deshonesta que trabaja para ello. Que es, ya sabemos quién es, el innombrable. Entonces, yo no puedo convivir con una persona que me ha hecho daño para que después el tipo salga a hablar y me ensucie a mí y lo deje limpio al señor Bueno. Eso no es justo porque mi directiva tampoco lo valora de esa manera. Porque mi directiva sabe que yo estuve, estoy y estaré. Pero me quieren hacer pasar como que yo soy el malo de la película, el mentiroso, el farsante. Y eso un poco.